Y si te contaran que existe una píldora que te hace feliz y con la que te vas a conectar con ese ser que tú eres, ¿te la tomarías? Y hoy está con nosotros en Negocios en tu Mundo Ana María Peláez. Ella es una mujer escritora, empresaria y que nos va a hablar un poco sobre estos temas y estas píldoras de la felicidad. Ana María, bienvenida a Negocios. Gracias Jessica, muchísimas gracias a todos ustedes los que están compartiendo este espacio con nosotros. No, qué rico en hablar de felicidad. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Y es que cuando te encuentras con Ana María, encuentras una chispa de la felicidad que te la introyectas ahí mismo. Ana María, cuéntanos, ¿por qué decides hablar de felicidad? Mira Jessica, yo era una persona que tenía todo. Y cuando tú dices que una persona tiene todo, eso es decir bastante. Tenía comodidades, tenía lo que la gente pensaría que es una persona que no tendría razones para no ser feliz. Pero sin embargo yo llegaba a mi casa todos los días de mi vida con una sensación de que algo me faltaba. Algo me faltaba. Y era que yo no estaba viviendo con propósito. No estaba viviendo realmente haciendo lo que me apasionaba y disfrutaba muchísimo las cosas. He sido una persona que siempre me he puesto muchísimas metas. Entonces quería tener un hijo, quería tener un hijo. Tuve mi hija, ¿no? Divina, mi hija espectacular. La quiero y la adoro, pero mi hija no es mi felicidad. Después no, que quiero un carro, no, que quiero tener un esposo. Y así me pasaba la vida, poniéndome metas y metas y metas y cada día metas más altas. Entendí que la vida, mi felicidad no podía depender de nadie. Mi felicidad tenía que depender única y exclusivamente de mí. De lo fortalecida que yo estuviera por dentro para poder soportar cualquier situación de la vida. Y empecé a estudiar, entendí que la felicidad era una ciencia que se estudiaba. Hoy en día hay muchísimas personas que estamos estudiando todo lo que es psicología positiva. Y la felicidad es una decisión de vida. La felicidad es un camino que tú recorres todos los días con tus decisiones, con tus pequeñas acciones, con cosas que haces para estar bien, para estar tranquilo. Pero la felicidad no puede ser el día que, el día cuándo, el día que pase algo, el día que me quieran, el día que me llamen, el día que me esperen. Y bueno, decidí estudiar, decidí dedicarme a esto. A los 52 años no es fácil reinventarse. Y bueno, me atreví, dije, no importa, quiero escribir mi libro, escribir mi libro. Y todo el mundo me decía, un libro, niña, no vas a vender ni uno. No importa. Hice mi libro, que era lo más espectacular. Tener la satisfacción. Entonces, ¿sabes qué dicen? Sembrar un árbol, tener un hijo y hacer un libro. Creo que todas las personas en el mundo tenemos algo que contar. Y fíjate tú, siempre hay alguien que te quiere escuchar. Entonces, en este camino estoy. Hoy me dedico a esto. Casi al 100%, no al 100% todavía. Pero pronto ya estaré. Dicto talleres, seminarios, conferencias. Y hablo de la felicidad, que es lo que más me gusta. Y entonces, encontrando el camino de la felicidad, ¿cómo nos puedes invitar a encontrar a nosotros mismos con la felicidad? Mira, Jessica, yo tengo una fórmula de la felicidad. Una fórmula que entendí después de que, entendí que tenía que hacer dos cosas. Lo más importante es aceptar las cosas que no dependen de ti. Y la segunda es cambiar las cosas que sí dependen de ti. Entonces, yo todos los días de mi vida vivo con ese principio. Aceptar lo que no depende de mí y cambiar lo que sí depende de mí. Y me inventé una formulita de la felicidad y consta de seis palabras. Dice, es acepta. Y la primera es la A. La A de un profundo agradecimiento. Cuando tú empiezas a ver la vida desde el agradecimiento, dejan la quejadera tan horrible. Tú no ves que el mundo entero se está quejando y quejando y quejando. Cuando tú empiezas a ver, no, qué bendición que tengo trabajo. No que perezas mi trabajo, sino que bendición mi trabajo. No que el pajarito canta. Mira, yo me levanto todos los días, tengo un cuadernito donde escribo mínimo diez cosas diarias por las cuales estar agradecida. La segunda es la C, de aceptar. Correctas decisiones. Yo me hice responsable de mis decisiones, buenas o malas, pero me hago responsable de mis decisiones. La E es un entorno saludable. Entonces, saqué de mi vida todas las cosas y todas las personas tóxicas. Esas personas que vienen y te dicen, ¿cómo estás de gorda? ¿Cómo estás de...? No vas a vender ni un libro. O sea, el mundo está lleno de personas tóxicas y negativas. Tenemos que alejarnos de eso. Y si hay personas que están muy cercanas a nosotros, que son de nuestra familia, o que definitivamente no nos podemos alejar de ellos, no le des fuerza a lo que dicen. Entonces, el entorno saludable es muy importante. Después viene la P, que era lo que te decía ahorita del propósito. Cuando tú sabes cuál es tu propósito de vida, sabes para qué te levantas, sabes para qué vives, sabes por qué tu vida vale la pena vivirla. Para mí, hablar de felicidad, lo hablo feliz, no me tienes ni qué pagar, soy feliz, soy dichosa porque estoy haciendo mi propósito. La otra es tiempo, tiempo para mí. Y mi tiempo para mí no lo negocio con nadie. Y mi tiempo es para meditar, mi tiempo es para orar, mi tiempo es para conectarme con el pajarito que está ahí cantando. Y no tienes que irte para una isla, ni tienes que irte para ninguna parte. Simplemente abre la ventana, mira la nube y desconectate del mundo y logra conectarte con tu corazón. En la medida que tú te das tiempo para ti, para ti, no para tus hijos, no para tu esposo, no para tú contigo misma, es una fuente de energía que es increíble. Y la última es la A, y es un amor inmensamente grande por ti misma primero y por los demás. Cuando tú encuentras esa parte de servir, yo desde que tenía 12 años estoy haciendo obra, iba donde los niñitos que estaban en adopción, o sea, hoy tengo una fundación, recojo perritos de la calle, soy rescatista, trabajo con la policía ambiental y todas las cosas que yo hago, yo no hubiera podido vender nunca en mi vida ni un solo libro si no tuviera el propósito de que el libro fuera una fuente de ingresos, mis charlas, mis talleres, mis conferencias, son para rescatar perritos de la calle. Vivo inmensamente feliz haciendo lo que me gusta, ayudando a la gente y teniendo esos seis principios de vida. Agradecimiento, correctas decisiones, entorno saludable, propósito, tiempo para ti y amor. Esa es la fórmula de la felicidad. Y con Ana María venimos hablando de un propósito, de ser feliz. Ana María, quisiera que me contaras o qué recomendaciones podríamos darle a todos los emprendedores que nos están viendo para que sean felices haciendo todos los días el propósito que tienen de levantarse a luchar por ese emprendimiento. Bueno, Jessica, mira, lo más importante de emprender es emprender, ¿no? Porque yo no sé si te ha pasado que tú te sueñas, ay, yo quiero hacer esto o tengo una ilusión, este producto o estos brownies así delicioso con la que no sé qué y le voy a poner esto y de pronto sales y otra persona lo hizo. Y tú tenías la idea, tú te lo soñaste, pero es que soñar no es suficiente. Es visualizarlo. Es decir, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué es mi producto? ¿Qué voy a hacer con mi producto? Tengo que tener algo que sea diferenciador. O sea, que mi producto marque la diferencia. Bueno, ¿y cómo lo voy a presentar? Tienes que sorprender a la gente para que la gente cuando vea el producto, pues, obviamente, se sorprenda. Tienes que tener un plan. ¿Por qué fracasan uno de cada tres emprendimientos fracasan en el mundo? Por una mala planeación. Y mira, la gente desiste. Detrás de un gran emprendimiento hay un gran trabajador. Hay una persona berraca que está detrás. Hay una persona berraca que ha hecho una tremenda planeación, que ha hecho una investigación de mercado, que se atrevió a salir a la calle. No, no, esto no es así. No, probemos de otra forma. Así no funciona. De otra manera, muy importante es la perseverancia. Insistir, persistir y resistir. Porque la gente empieza a ver, ay, no, no, es que no me quedó bien la fórmula. Ay, no, ya, desiste del emprendimiento. No, es ahí, es ahí, es ahí. Es más importante ser perseverante que ser inteligente. Ana María, ¿y por qué escribes el libro Simplemente Sé Feliz? Bueno, Jessica, Simplemente Sé Feliz es un libro que tiene una historia bien bonita. Yo decidí cambiar mi vida. Todavía ni siquiera sabía que quería escribir un libro. Simplemente empecé a estudiar qué era la felicidad, qué era la psicología positiva, sobre qué era lo que estaban hablando todos estos gurús, tal vez Shahar, Martin Seligman, todas estas personas que hablaban de felicidad y que estaban hablando de una psicología positiva y un enfoque completo en tus fortalezas, en tus virtudes, sobre qué vas a construir. Mira, mucha gente se enfocó durante mucho tiempo en las cosas que le faltaban. La psicología positiva te enfoca en lo que tú tienes y sobre eso construyes. Entonces yo decía, bueno, simplemente sé feliz. En la simpleza que tú tengas la mente está la felicidad, porque en las cosas simples, en las cosas básicas, es que realmente encuentras el camino del que yo hablo de felicidad. A la gente no le gusta leer. Y yo hablaba con mis amigas y yo veía que la gente era inmensamente infeliz, inmensamente infeliz. Y ni hablemos del trabajo. Mira que la última encuesta de Gallup dice que el 13% de las personas, solo el 13% de las personas son felices en el trabajo. El 24% es completamente infeliz. Y el 63% no les importa ni 5%. O sea, ni fu ni fa. Yo decía, bueno, pero ¿qué será que la gente, por qué es tan infeliz? Porque ahí me empecé toda mi investigación, ta, ta, ta. Y tenía unas amigas que empezaron, empecé a hablar con ellas, a hablar de los temas, a decir. Y un amigo un día me dijo, Ani, yo le dije, flaca, mira, controla lo que piensas. Si tú controlas lo que piensas, vas a controlar lo que sientes y vas a controlar lo que haces. Pero si es al revés, controla lo que haces, ponte la máscara y enseguida tus sentimientos te van a cambiar y enseguida te cambian. Ay, no, yo no entiendo, yo no entiendo. ¿Me puedes escribir? Y yo dije, aquí hay un mensaje que me está dando aquí la vida. Y empecé a escribir, y empecé a escribir, y empecé a escribir. Y un día me acordaba, por ejemplo, de mi hija. Y mi hija se paraba en el espejo. Ay, mami, que estoy gorda. Ay, mami, que no sé qué yo. Gaby, si tú te pudieras ver con los ojos que te ven las personas que te queremos. Y así empezaron a salir todos los pensamientos y las cosas bonitas y las frases. Y la invitación realmente es a que nos pasemos como ese escáner en la vida. A que nos analicemos, a que nos sentemos a pensar en nosotros. ¿Qué nos hace felices? ¿Cuáles son esos factores? Y si esos factores los estás dejando afuera o van a depender el 100% de ti. Ahí está el éxito y por eso mi libro, Simplemente Sé Feliz. Ana María, dentro del libro tú nos haces una invitación a la contemplación. ¿Qué es eso? Es el arte de contemplar. Y suena como un cliché, pero es la capacidad que tenemos nosotros, los seres humanos, de parar estos ríos de pensamientos que nos vienen cargados de tantas y miles y miles y miles y miles de cosas. El pensamiento no se puede parar, porque cuando tú paras el pensamiento, se te conecta con el subconsciente. Pero sí lo puedes calmar, sí lo puedes apaciguar. Mi libro es un libro lleno de imágenes súper lindas, donde los estoy invitando constantemente a que te conectes. A que te conectes y te quedes quieto. Y mires el pajarito, el piquito del pajarito, la patica o la agüita como va corriendo así por la hojita. Pero eso no es más que una metodología, que es una fórmula para uno parar los pensamientos que nos aturden y nos aturden. Y mira que esa es la causa más grande de los sufrimientos del ser humano. La cantidad de suposiciones, de pensamientos negativos que siempre nos están llegando. Mi libro es una invitación a eso, a contemplar, a meditar, a despertarnos, a pensar en nosotros, a entrar en tu corazón. Y cuando tú empiezas a escuchar tu corazón, todo fluye, todo fluye. Y es obvio, eres feliz. Y qué rico estar en negocios con una mujer escritora, empresaria, pero más aún inspiradora. Ana María, muchas gracias por estar con nosotros y contémosle a los televidentes dónde pueden también encontrar tu libro. Muchísimas gracias, Jessica, a todos ustedes. Gracias por este tiempo que se dan. Momentos como estos, programas como estos, nos nutren el alma, importantísimos. Mi libro lo pueden encontrar en la librería nacional, en Colombia y en México, en la librería de Rodrigo Porrúa. Muchísimas gracias, de verdad, síganme y regálense el tiempo de ser felices, simplemente ser felices. Este es Negocios, inspiración para la acción. Negocios.